La voz de mi gente El canto popular Soy hombre de blues 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 Y eso nos va a cambiar Si amplifican mi voz por sobre las demás En las cosas que diga no me puedo equivocar Por eso es que afirmo Que para no errar Yo canto lo que siento Porque esa es mi verdad Soy hombre de blues 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 Y eso nos va a cambiar Música 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 Solo son tres tonos los que puedo retocar Son más que suficientes si me sé expresar Todo lo que quiero es poder revelar Que no soy ajeno al sentir popular Soy hombre de blues 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 Y eso nos va a cambiar Soy hombre de blues Y eso nos va a cambiar Soy hombre de blues Y eso nos va a cambiar Soy hombre de blues Y eso nos va a cambiar Y eso nos va a cambiar